Binkler realiza hackathons digitalizados de 24 horas, 48 horas o 72. La verdad es que el tiempo lo ponen ustedes. ¿Y quién lo puede hacer? Las incubadoras y aceleradoras. De forma individual o con sus homólogos a nivel nacional e internacional. Es decir, de incubadora-incubadora o de aceleradora-aceleradora. ¿Y cuáles serían sus beneficios? Para las incubadoras y las aceleradoras pueden realizar, si firman convenio de colaboración con nosotros, hackathons, retos, corporate venturing. El corporate venturing, como ya sabemos, es para resolver las necesidades de las empresas locales a través de vuestros emprendedores o vuestras start-up. Y todo siempre digitalizado, donde la empresa entra y puede evaluar las propuestas. La empresa por un lado se lleva entre 10 a 20 propuestas, documentos adjuntos, ideas que de buen seguro dos o tres son las que le van a ayudar a resolver esa necesidad. Capital humano y todo siempre a través de una pantalla. Y para el emprendedor o la start-up, su visibilidad delante de clientes potenciales, intercambio de conocimiento, resolución de problemas, formación de equipos y, por qué no, posibilidad de inversión. ¿Y cómo lo haríamos todo esto? A través de una plataforma digital, lo puede hacer la incubadora y la aceleradora, como hemos dicho. Y pueden hacer un reto, un corporate venturing. El corporate venturing es para dar las soluciones a las empresas locales y el hackathon. En este hackathon en concreto han invitado a empresas, donde hay evaluadores de la propia empresa, mentores, que van a cualificar justamente las propuestas de nuestros emprendedores. La propuesta es un producto, dispositivo y equipos médicos, fecha de inicio, fecha fin, tenemos los hitos que se están solicitando, inteligencia artificial, machine learning, patrones, la descripción, las personas que están participando como evaluadores, los premios o gratificaciones, requisitos para participar, formato de entrega, la normativa, el responsable que lo evalúa y luego unos vídeos tutoriales. Esos vídeos tutoriales que van a ayudar un poco al emprendedor a entender cómo tiene que estructurarlo, cómo lo tiene que hacer y sobre todo qué es lo que se está pidiendo. Le voy a dar al botón de las propuestas entregadas. Perfecto. Y lo que tenemos aquí son todas las propuestas que están subiendo nuestros emprendedores relacionados con esta temática del hackathon, que es el machine learning. Cada una de ellas son equipos, como estamos viendo aquí, que ya se están conformando. En cada propuesta están subiendo cinco documentos adjuntos, fotografías, tenemos videollamadas. Además, tienen la herramienta Trello para que puedan trabajar de forma ágil, identifican a sus mentores y pueden realizar ofertas de talento, como estamos viendo aquí, para captar si lo desean o si se lo han pedido en el hackathon, nuevos participantes para conformar mejor el equipo que están haciendo. Evidentemente, en cada una de las propuestas, cuando un usuario está navegando, lo que ve son los documentos de ese valor añadido que tienen. Hemos dicho que tienen Trello, tienen las videollamadas y ven también las ofertas para luego postularse. Y identifican también a los mentores. Por tanto, lo que estamos haciendo es ordenar las partes y pueden también entregar el último trabajo, el trabajo final, que es de la propuesta del hackathon. Y estamos viendo que están conformándose equipos de dos, tres, cuatro, cinco. Los equipos, la verdad es que pueden ser tantos como ustedes lo deseen o si no, no hay que marcar ninguna regla. Se van construyendo equipos y para contar las reglas las marcan ustedes cuando hacen justamente lo que es el hackathon. Y cada uno de ellos, como he dicho, cuando el usuario está navegando, tiene toda esa información para valorar si realmente se quiere sumar a ese grupo. Y cuando se está sumando a ese grupo, lo que tiene que hacer el propietario o el administrador es hacer el proceso de selección. Esto sería como se ve. Vamos a ver cómo lo ve la persona que está generando esta propuesta. Se vería de tal manera, cuando toco la propuesta, lo que me enseña es una foto de fondo de pantalla, una descripción, la incubadora, que puede ser de una universidad o un centro privado o aceleradora, las ofertas de talento o las vamos a ver luego mejor aquí, cinco fotografías ilustrativas, los documentos adjuntos sobre esta propuesta y el trabajo final que lo van a subir entre todos, los mentores que están participando y evidentemente las videollamadas y Trello. En esta pestaña donde se ven los equipos, de una forma más ejecutiva, puedo ver qué posición tiene cada uno. Sheila, por ejemplo, es la directora de Machine Learning, Valera sería justamente la directora de Operaciones, Santiago el de Marketing y aquí tengo justamente los mentores. Yo puedo elegir qué mentor es el que quiero identificar o no en función de lo que vayan dicho. Por ejemplo, a Jaime le digo que no y a Carmen le digo que sí. Esto es siempre desde el perfil que lo está generando esta propuesta. Me voy justamente al maletín donde están haciendo esas ofertas porque posiblemente yo ya tenga ya mi equipo, pero quiero generar propuestas de talento nuevas. Estoy diciendo que estoy buscando un director de Data Machine, un director de Operaciones, un director de Marketing. Puedo generar más de una oferta justo donde pone aquí crear y si quiero entrar en estas propuestas que ya estoy haciendo y que se están postulando las personas, lo puedo eliminar, editar o ver las personas que se están aplicando. Perfecto. Todas estas personas son las que están participando en el hackathon y se están postulando en mi oferta. Esto no es una red social, pero si yo toco el nombre de cada uno de ellos, me lleva a ese perfil y puedo ver justamente toda la información de esta persona. Además, lo que puedo hacer es hacer el proceso de selección. Si es entrevista, oferta extendida o está dentro del equipo o eliminado archivado. Ya tenemos dentro del equipo lo que sería Sheila. Voy a retroceder. Una vez más. Perfecto. Y ahora me voy aquí, que es el apartado de herramientas donde gestiono todo. Pongo un título, una descripción. Puedo poner tanto como yo quiera. Las cinco imágenes ilustrativas. Bueno, una de fondo de pantalla más cinco más. Los documentos adjuntos. Perfecto. Y lo de las videollemadas. Y si nadie se ha postulado mi propuesta, lo puedo eliminar. Genial. Todo esto, las incubadoras y aceleradoras, lo tienen de forma gratuita si firman convenio de colaboración con nosotros. Y una vez más, podréis hacer hackathons, corporate venturing o retos a nivel nacional o internacional. Y si queréis también podéis invitar a otras incubadoras a nivel nacional o internacional. Y sin ningún tipo de coste, completamente gratuito. Solamente se pide que se firme un convenio de colaboración con nosotros. Para más información, por favor, póngase en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico de info.bingle.com o isaac.bingle.com. Ha sido un placer y muchísimas gracias. Gracias.